Y esto es la tropa vallelanda, la nueva generación Hay luz de cungamba, y formando círculo los bailadores llevan esperma prendida Seche de madrugada, golpe de tambores y un grito alegre donde baila la cungamba En la tradición de un folclor alegre que le da luz y belleza en mi tierra colombiana Seca en la cungamba, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla Vamos a bailar en la cunga, cunga colombiana Vamos a gozar en la cunga, cunga colombiana Vamos a gozar en la cunga colombiana Oscar Alá, Guillermo y Contreras, mi hijo Vamos a gozar en la cunga, cunga colombiana Vamos a speed, boom Vamos a gozar en la cunga, cunga colombiana Hay luz de cumbiambas, y formando círculos los bailadores Llevan esperma prendida, sillas de madrugada Un grito de tambores y un grito alegre donde bailan la cumbiambas Y la tradición de un folclor alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Sigue la cumbiambas, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla Oye Marci Vamos a bailar en la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozar en la cumbia Cumbia colombiana Vamos a bailar en la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozar en la cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Ode la amor Cumbia colombiana Cumbia colombiana Gracias.